Las informaciones alertan que frutas y verduras, señoras, señores, en la casa, ojo con esto, que se están vendiendo en algunos supermercados y demás, están peligrosamente, además, rociadas con algunos productos que no son aptos para el consumo humano, sino todo y todo lo contrario. ¿Qué efectos puede tener toda esta problemática en nuestro organismo? Vamos a una nota y luego tenemos una entrevista aquí en el estudio. Vamos. ¿Alguna vez se imaginó que comprar las verduras para el almuerzo de la casa pueda significar un pase directo a la muerte? Hemos encontrado en un solo apio hasta ocho moléculas. Fempropatina, clotianidina, etoprofox, diavenzazole. Son agroquímicos que el excongresista y fundador del movimiento En Defensa de los Consumidores encontró en apios comprados en todos los puestos de un conocido mercado del Callao. Se adquirieron 14 muestras de apio en el mercado de Minca, en todos los puestos de verduras. Y fuimos con notario público y se enviaron las muestras a dos laboratorios acreditados a nivel internacional. Ningún apio salió aprobado. Si bien los agroquímicos previenen, repelen y controlan las plagas, no retirarlas de los insumos provoca que su ingesta en las personas esté asociada al desarrollo de cáncer, enfermedades del sistema inmune y males degenerativos, ya que estos insumos poseen derivados del petróleo y metales pesados. Un estudio que también se ha extendido a los principales supermercados de uso nacional, en donde se ha encontrado agroquímicos, embeterragas, fresas, ají amarillo, entre otros productos. Bueno, lo importante es saber qué precauciones tomar y qué efectos pueden tener estos pesticidas, pesticidas, porque el pesticida es veneno y, en teoría, técnicamente estamos comiendo, ingiriendo veneno, si es que no tomamos las medidas respectivas. Por eso es que tenemos una entrevista con el doctor García Bustamante para ver cómo podemos nosotros reaccionar ante esta contingencia. ¿Cómo está, doctor? Ya lo tenemos vía Zoom. Ahí está. Lo estamos viendo y le damos las gracias por atendernos esta mañana con esto tan preocupante y alarmante también. Bien. A ver, ¿cuáles son los mitos y verdades para arrancar de una vez con estos productos que se están empleando en las frutas y verduras en los supermercados? Bienvenido. Pesticidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por la entrevista. Sí. Lamentablemente, todo lo que se ha manifestado y escrito, he leído el informe, es cierto. Muchos, los agricultores, prestando que los niveles de residuos de plaguicidas que quedan en esas frutas, en esas verduras, sobrepasa los límites permitidos. Ahora, como estas son pequeñas cantidades y uno no come un día a la semana, come todos los días, varias veces a la semana, nos hace someter a nosotros como sociedad a lo que llamamos intoxicación crónica por una variedad de plaguicidas. La lista enumera una serie muy grande y estos producen en la sociedad, no hable alguna persona en la sociedad porque todos comemos todos los días, intoxicación crónica con manifestaciones a largo plazo. ¿De qué tipo, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, problemas de infertilidad. Nosotros como sociedad estamos ya observando trastornos de infertilidad en las parejas, cambios hormonales. Algunos de estos insecticidas toman el puesto, el lugar de una hormona que naturalmente tiene una función benéfica y esta ya no se va a ir por ese camino, sino se va a ir por otro lugar. ¿Y qué causa en el organismo que, en este caso, la persona, nosotros que lo consumimos, podamos percatarnos? ¿Y al cuánto tiempo se comienza a presentar estos efectos? Después de meses a años de estar ingiriendo. Por eso hablamos de intoxicación crónica. Si fuera una intoxicación aguda, yo me podría dar cuenta. Lo comí ayer y hoy día ya me puse mal, o pasaba mañana. Pero, lamentablemente, como son pequeñas cantidades, las consecuencias las vemos meses o años después. Porque hay trastornos genéticos, hay alteraciones cromosómicas, hay cambios en nuestro aspecto. Por ejemplo, damas... Es una situación muy profunda y preocupante, doctor. Pero, entonces, vayamos primero al campo formal. Empecemos por lo menos grave. En supermercados conocidos, ya todos sabemos cuáles son supermercados conocidos, grandes cadenas, ¿tienen la obligación de limpiar esos alimentos? O, más bien, el proveedor tiene la obligación de dárselos ya limpios. Y, en todo caso, ¿quién es el responsable final de ofrecernos a los consumidores los productos debidamente lavados? Lo que pasa es que hay una cadena desde que el producto es sembrado, es cosechado, hasta que llega a nuestra mesa. Pasa por un productor, luego pasa por una persona que acopia el producto, le da forma, le pone una marca, en algunos casos lo embolsa, pasa por una serie de supervisiones, muchas de ellas a cargo de SENASA, el Servicio Nacional de Salud Agraria, que debería encargarse como responsable de que estos límites no sean sobrepasados. Y no es que no tengamos la tecnología para poderlo hacer, sí la tenemos, pero... ¿A quién falló aquí? ¿El SENASA? Por si no lo sabían, el SENASA, sí, es uno de los principales responsables, sino que saben esa tecnología en dónde se usa, en aquellos pocos productos que el Perú logra exportar. Eso sí, el país receptor sí obliga al país, en este caso Perú, a que los productos que salen pasen por todas las supervisiones que se puede haber. O sea, es ripio para nosotros. Pero para el mercado local, el problema es para el mercado local. Y acá yo lo puedo dividir en dos sectores. Uno, el mercado local, no sé si es lo correcto decirlo, más formal. Los supermercados que ustedes mencionan. Pero si vamos a algún mercado, al que fuera, ahí prácticamente el producto va desde el campo a la mesa del vendedor y luego a nuestra mesa. O sea, ¿estaría más contaminado? Eso no pasa con ninguna supervisión. Voy a decir, tiene más riesgo, más probabilidad de estar contaminado porque este no sufre ningún tipo de supervisión. Pero hay un deber de supermercados, vamos a llamarlos WON, TOTUS, todos esos supermercados que conocemos, de lavar los alimentos. Lo reciben ya procesados. Lo que pasa es que los supermercados lo reciben de dos maneras. Claro. Usted, todos nosotros que vamos a los supermercados, lo vemos empaquetados, en bolsitas, muy bonito, enumerados, ¿no? Claro. Y luego también lo venden a granel. Pero si ya están empaquetados y demás, doctor, ¿cómo, para ser utilitario, la señora, el señor en la casa, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo advertimos cuándo está...? No nos podemos dar cuenta. ¿Qué hacemos si nos damos cuenta en ambos casos? Claro. Lamentablemente no nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, bueno, se nos pidió traer algunos productos, por ejemplo, yo no podría distinguir si este tomate, para poner este ejemplo, está o no contaminado. Y no solamente me gustaría decirles, lávenlo bien y con eso basta. No basta. No es así. ¿Y qué pasa, doctor? ¿No basta con lavarlo bien? No. No, porque mucho de la necesidad ya se integró. Ya se integró al producto. Ah, o sea, ya el producto ya está enajenado. Doctor, o sea, así lo laemos bien el producto y ya está enajenado. Ya está contaminado. Ajá. Y por lo tanto, debería ser retirado para el consumo. Y para la leche. Y ahora, una consulta adicional respecto a la limpieza, ¿no? Si, por ejemplo, hierbo el producto en una sopa, como colocan zanahoria, ¿no? Otro tipo de verduras. En ese caso, al estar a temperaturas extremas, ¿sí ya no hay peligro o también hay el peligro de contaminación? Lamentablemente, la mayoría de insecticidas son, no se biodegrada, no se degrada por acción de las altas temperaturas, ¿no? Eso, el hecho de calentar, de hervir un producto, mayormente lo que va a eliminar es la tasa de flora bacteriana, microorganismos, pero estamos hablando de químicos. Probablemente habrá alguno que pueda volatilizarse, pero la mayoría va a quedar ahí. Qué grave. O se va a integrar a la sopa, a lo que está acompañando a esa ensalada, a esa fruta, a esa verdura que estamos por consumir, ¿no? ¿Termina contaminando? Es un problema de la realidad muy serio. Ahora, usted, doctor, tiene allí algunos ejemplos, aparte del tomate que nos ha mostrado, ¿cuáles otros cree usted que en potencia son más peligrosos, digamos, puestos a elegir, puestos en un mercado y demás? ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen mayor cantidad de plaguicidas, como lo ha mencionado usted? Y si nos pueden mostrar los que tienen, las frutas y verduras. ¿Cuáles son los alimentos más consumidos que tienen pesticidas, ¿no? Sí, el informe habla de la cebollita china, el informe habla del ají amarillo, por eso lo traje, el informe habla también del tomate, ustedes han hecho énfasis en el apio, el informe hace énfasis en el apio, por lo general son productos o verduras que están cerca al suelo, el fruto que vamos a cosechar, espero se me entienda. Entonces, como estos están más al alcance de las plagas que pueden andar por aquí, cerca en el suelo, esos son los que son sometidos a mayores cantidades de insecticidas. De hecho, habrá recepciones, si alguien dedicado a la agricultura me puede, sí, por supuesto que tubérculos, por supuesto. ¿En frutas? Por supuesto que sí. ¿Papa, nabo? ¿Papa, claro, zanahoria? Sí, por supuesto. ¿Frutas? No, ahora, sí, por supuesto que frutas. ¿Cómo? Sí, claro que sí, el informe no solamente hace énfasis en verduras, sino también en frutas, y como digo, el problema es que no nos vamos a dar cuenta por algo que consumimos la semana pasada o ayer. Es una intoxicación crónica, los efectos se ven a largo plazo. ¿Qué, qué, qué, entonces eso aumenta las tasas de incidencia de cáncer, como decía, trastornos de fertilidad, problemas hormonales, transformos genéticos, cromosómicos, las enfermedades, cuáles son los síntomas que se puedan presentar, porque ahora uno está alerta, porque esto se da a conocer ahora, pero ya hemos venido consumiendo estos productos, miren cuánto tiempo. Entonces detállenos por favor a estas enfermedades. Y cuando de la cebolla china, recuerdo que hasta en TikTok se hicieron ahí, se hizo viral, cómo se limpiaba y salía de un color azul. ¿Cuáles serían las enfermedades, doctor? Es cierto, es cierto, eran plantas vendidas con un color azul, y era porque con el paso del tiempo, ese químico, ese insecticida ya se había integrado a la planta y le daba ese color azulado. Sí, yo también vi ese reportaje. Muy fuerte, sí. Ahora, voy a ponerles un ejemplo. Damas que van al servicio de endocrinología porque están notando exceso de vello en zonas que no deberían tener. Por ejemplo, es decir, signos de masculinidad vistos en una dama, que no debería verse. O lo contrario, un varón que va también a un servicio de endocrinología porque los caracteres sexuales masculinos no se observan adecuadamente y más bien tienen algunos rasgos de lo que deberíamos ver en una dama. Ese es un ejemplo. tasas de leucemia, por ejemplo, que van en aumento, cambios en la conducta. ¡Qué grande! Porque algunos de estos tóxicos tienen como sistema blanco el sistema nervioso central y eso definitivamente va a cambiar nuestro comportamiento, insisto, a largo plazo. Entonces, como dije al inicio, estamos hipotecando el futuro de nuestra sociedad. Sí, o sea, un desbalance. Porque vamos a tener una sociedad con toda esta cara de enfermedades o de efectos genéticos ya irreversibles que lo vamos a tener que tratar. Sí, obviamente, pero la gente se ha quedado preocupada e incluso aquí mismo nosotros la pregunta sale ¿quién tiene que poner los puntos sobre las sillas ahora mismo? ¿Quién tiene que ponerse a actuar? Porque estamos viendo algo que ahora sale a luz preocupante porque en ese tiempo. Y que ningún alimento se salva. Y no se salva ninguno. Ningún alimento se salva. Salada, fruta, tubercula. Y lo que no queremos es crear un pánico sanitario, ¿no? Ojo, con eso también. Ya, pero ¿quién actúa? El CENASA. Yo sugeriría, yo sugeriría a ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo más que nosotros, tomar contacto con CENASA, repito, y con la Dirección General de Salud Ambiental que lo conocemos como DIGESA. Entre ambos tienen mucho que ver, ¿sí? Con la supervisión. Sí, doctor. Lo escuchamos. Sí, vamos a entrevistar. solo quería preguntarle para cerrar ¿dónde puedo comprar ahora mis productos, doctor? Porque ya me da miedo. ¿dónde compro ahora las frutas y las verduras? Ah, es una pregunta complicada porque la lista del informe que seguro ustedes tienen a la mano salen los supermercados más conocidos a nivel nacional. Todos están en los mercados y todos fallan en varios productos. El problema, incluso el problema debe ser mayor en los mercados porque en el mercado no tiene ninguna supervisión. Como dije, el producto sale de la chacra y llega a un saco al mercado y nos lo venden a granel. Ni en la bodeguita. Así que el panorama el panorama es muy insombrío. Qué problema. Vamos a entrevistar mañana a un representante del Senasa y de Dijesa. De todas maneras, muchísimas gracias al doctor García Bustamante por esta información crucial y perturbadora, Julio. Y por eso mismo invitamos a las personas o a los televidentes mándenos sus preguntas al WhatsApp de la edición matinal porque tenemos que ahondar en esto y hacer los llamados en el ministerio. Pero que está sin sabor de acá, ¿no? Que está sin sabor, ¿no? Porque aparte se da a conocer ahora pero ya viene esta cadena Ya tenemos plaguicidas en nuestro organismo Es lo que nos está diciendo en estos momentos el experto, ¿no? Y esa es la respuesta por ejemplo a uno de los casos que ha dicho es infertilidad en las mujeres. La respuesta también podría estar en estos productos, ¿no? Cáncer como el leucemia realmente terrible. Pero recordarán vamos a cambiar ahora este tema porque vamos a seguir abordándolo más adelante. Tenemos ahora de inmediato